Cuéntame un cuento Bueno Elena, vas a interpretar a Elena también en Los Tres Cerditos ¿Qué personaje interpretas en este cuento? Porque no sabíamos de ninguna Elena en Los Tres Cerditos originales Alfonso, la última vez que nos vimos tú y yo Acuérdate que me entrevistabas para Ciegacitas Que era una mujer un poco insoportable Hay que decirlo Muy autoritaria, con mucho carácter Con un odio hacia los hombres Pues Elena es todo lo contrario Es un ángel Es buena, es cariñosa Es el amor Y sobre todo lo tuvimos que desarrollar Miguel Ángel, el director Miguel Ángel Vivas y yo Hacia ese lado Porque si no, si el público no se encariña con Elena Si no la quieres Como espectador No tiene sentido nada del resto O sea que ya podemos haberlo hecho bien Porque si no, el resto del cuento no te lo crees ¿Y qué le pasa a Elena? ¿Qué vamos a poder ver qué le pasa? Bueno, pues Elena no quiere casarse con Andrés A ver, lo ama, lo quiere muchísimo Pero en las relaciones convencionales Como que no lo entiende muy bien Entonces Andrés la lleva a una joyería Por sorpresa Y le pide matrimonio otra vez Entonces, bueno Pues ella ya decide casarse con él Y en ese momento aparecen los tres cerditos Que son tres atracadores ¿Arturo Valls va a ser malo malísimo? O va a ser... Vamos a verlo un poco en el perfil cómico que tenemos hasta ahora Arturo Valls va a ser lo que es Que es un actorazo Simplemente es una cosa curiosa Porque todo el mundo conoce la faceta De Arturo como presentador Que personalmente para mí es uno de los mejores presentadores Que hay en este país Me parece grandioso lo de su trabajo Y no sabía hasta qué punto era buen actor o mal actor Porque lo había visto en una serie Y siempre lo he visto en comedia Y de repente me encontré con una persona No solamente buen actor Sino totalmente profesional, aplicado Y tenía muy claro que quería alejar El Arturo Valls presentador Del Arturo Valls actor Y bueno, y si va a ser malo malísimo también Muy alejada del campo, la naturaleza Y de los siete enanitos va a estar esta nueva Blancanieves La historia está ambientada en el universo de la moda Una madrastra dentro del mundo de la moda Que lo podríamos relacionar un poco ¿Has visto Cisne Negro? Sí ¿Sería un poco parecido? No, no, no tiene nada que ver No, eso es un guiño Que ella hace en un momento determinado Pero cuenta mucho más que eso No, es una madrastra Es una mujer con un pasado muy complicado Es una mujer muy oscura Yo diría que muy amargada, muy sola Que lucha por lo que tiene Y por lo que ella cree que no le puede quitar nadie Porque es suyo Y va hasta el final Totalmente al extremo Y sobre todo No es feliz Ella no es feliz No lo ha sido nunca y no lo es Y eso hace que sea Que sea una mujer pues eso Amargada, triste Y tiene algo por lo que Por lo que es capaz De matar Y de llegar hasta el final Y bueno Lo lleva hasta el final Como no puedo desvelar Estoy hablando Y dice hasta ver hasta dónde El cuento utiliza una manzana tentativa ¿Aquí la manzana va a ser una fruta O va a ser algo mucho más profundo? Bueno pues lo voy a desvelar No sé si puedo Pero ahora que no me oye nadie Fíjate lo que te digo Aquí es una tarta Esta hace tartas de manzana Fíjate que cuando yo leí el guión Y llegué al punto De que ella le lleva la tarta Digo Ay por favor Es que me encanta Otra que ha tenido muchas versiones A lo largo de la historia Es Caperucita y el lobo En esta versión de Caperucita ¿El lobo no va a estar tan claro Como en el cuento original? ¿O le vamos a ver a primera vista? Yo creo que no va a ser tan claro Bueno como la vida misma Va a ser un poco más complicado Saber quién es el lobo El lobo puede ser Tu madre Por ejemplo ¿En esta versión también vas a ver A tu abuelita? ¿O cómo es un poco tu trama? Sí Lo del abuelita también se mantiene A ver Hay muchos referentes del cuento Que se mantienen Tal y como el cuento te los ha explicado ¿No? A nivel visual A nivel estético A nivel El texto mismo te los da Y luego hay muchos otros Que se eliminan Pues para explicártelo En un tono más adulto Y ese tono más adulto Por lo que vemos Que va a poner a Caperucita Como una joven rebelde Que quiere crecer antes de tiempo Más o menos Más o menos viene siendo esto Bueno es una chica Que llega a Madrid Que es una gran ciudad Y ella es de las afueras Y entonces no está acostumbrada A todo lo que la ciudad Te ofrece ¿No? Entonces tiene A su prima por ejemplo Que es un referente para ella Y donde se siente muy cómoda Pero claro Su prima es una chica Muy espabilada Caperucita Claudia se llama Caperucita En este cuento Está dispuesta a crecer rápidamente Lo que haga falta Entonces tiene muchas ganas De vivir Sabemos ya que vas a ser un lobo malo Porque Víctor Tapijo Va a ser un lobo bueno En su versión de los tres cerditos Tú vas a ser un lobo malo Que va a llevar a Caperucita Por el mal camino Por así decirlo No, 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 no Mía Yo creo que Caperucita La diferencia de los otros cuentos Es que los malos y los buenos No están tan claros Quienes son Entonces Por supuesto Con los actores Cada uno sabemos Quienes somos Y lo que tenemos que dar Pero todos intentamos En algún momento Jugar Alguna mirada oscura O una palabra Algo que genere Un poco la duda En el espectador Y que en un momento Pueda decir Vale, si este va a ser el lobo Este es el malo Pero a los diez minutos Ve una mirada en otra Y dice No, no, es ese Pero no pueden ser los dos Entonces yo creo Que lo que se intenta En Caperucita Es generar ese suspense Hasta el final Entonces tampoco Se sabe Quien va a ser el lobo Y a estos hay que añadir La Bella y la Bestia Y Hansel y Gretel En total son cinco entregas La primera en ver la luz Los tres cerditos Justo con este cuento La serie logró A principios de año Un premio a la mejor Ficción española En Francia